Música Mi amigo, mi media naranja, que lo quiero con locura Es mi tronca, va a ser diciendo a mi novia, es mi tronca, no se puede decir nada más Música Querer ser querido es el mejor hermano, sincero y sublime que os podéis entregar Decid que queréis pasar toda la vida juntos, unidos toda la vida Música Que seáis muy felices, que tengáis una vida juntos muy buena Y que sobre todo os compenetréis como un equipo Música Hola chicos, esta siendo un día super especial, lo estamos pasando genial Y os deseamos de todo corazón que seáis muy felices Música ¿Has visto a Rudy? ¿Tú lo has visto? No Tampoco he visto a Rudy Música Os deseamos lo mejor, que seáis muy felices de parte de todos Los borrachos y los no borrachos Música Que estén muchos años juntos Música Que os vayáis super bien, ¿vale? Muchos amigos Música Música Y ver a los novios también A Rudy y su parita Que seáis muy felices Muy felices Y no me perdices Música 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 Música